A través de las redes sociales están circulando fotos de supuestas notificaciones de ocupación de viviendas pegadas en las puertas de los apartamentos. La circulación de estas cadenas coincide con dos hechos importantes. El primero, el anuncio del adelanto del decimoquinto censo de población y vivienda, que además contará con la participación de la milicia bolivariana, y el segundo, las recientes denuncias de apartamentos invadidos de personas que se fueron del país enmarcadas en el supuesto plan Ubica tu Casa. La unidad de verificación de datos y fact-checking de Efecto Cocuyo buscó el origen de las fotos que circulan en redes sociales y determinó que ambas fotos se publicaron fuera de contexto, lo que ayudó a que se usaran para llegar a conclusiones erróneas y generar preocupación en la población. A través de la herramienta de búsqueda inversa de fotos de Google se dio con la fecha de publicación de la foto. Esta foto fue publicada por primera vez el 27 de junio de 2018 en la cuenta de Twitter del padre José Palmar. En cuanto a la segunda imagen, si se observa con detenimiento se podrá ver que la foto no es actual ni de hace pocos meses. La notificación corresponde a abril de 2018. Se puede ver la fecha debajo de la firma del director de vivienda y hábitat del municipio Zamora, José Monsalve. Una tercera imagen circuló por las plataformas digitales, pero no es reciente. Circula desde agosto del año pasado. También se marcó el número que aparece en la notificación, pero este ni siquiera repicó. Por lo tanto, las fotos fueron publicadas fuera de contexto, lo que ayudó a que se llegara a conclusiones erróneas. Vamos a darle dimensión a esto. Las invasiones empezaron mucho antes de que se corriera el rumor del supuesto plan Ubica tu casa. De hecho, según datos de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria, las invasiones iniciaron en esta parroquia en el año 2005. Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González Contreras, no hay certeza de quiénes son estas personas u organizaciones que presuntamente están realizando esta actividad ilegal, lo que puede desembocar en una acción delictiva. A pesar de los temores que existen sobre planes de ocupación de viviendas abandonadas, a la fecha no hay información oficial que permita inferir que efectivamente estos planes gubernamentales existen. Lo que sí es que hay denuncias recientes de ocupaciones ilegales. Por ejemplo, el que hubo en la avenida Victoria el pasado 24 de septiembre. Estoy llegando con dos maletas en el pasillo y veo que están tomando la red a una señora del primer piso. Y yo no sé ni que el edificio tiene problema porque ni que no son mis sobrinas. Mi hermana falleció en febrero. Yo estoy veniendo a buscar la semilla de mi hermana. El fiscal lo que decía es, no digas nada. Yo la estoy ayudando. Yo le estoy haciendo todo un favor. Yo le estoy avisando que después la buena por la mala porque allá arriba quitamos una cerradora. Si recibes alguna información sospechosa puedes enviarla a chequea arroba efectococuyo.com Para ampliar esta y otras informaciones visita efectococuyo.com No. 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 No.